sobre la guerra en Ucrania, desde el punto de vista de los efectos que puede tener y de los que ya se está advirtiendo, por ejemplo, en la posibilidad de un desastre nuclear o de lo que esto ya ha generado. Por ejemplo, se ha hablado mucho, y de hecho esta semana también se ha mencionado el tema de la planta de Chernobyl, donde el director de la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la visitó y dijo que por ahora los niveles de radiación están dentro de los parámetros adecuados o esperados después de lo que fue un aumento por la invasión rusa y es justamente el pasaje por esa zona ucraniana. Y en este conflicto que va para largo, por cierto, las tensiones siguen incrementándose y se habla también de los efectos que puede tener, por ejemplo, en la zona de Zaporizhia, donde también, si ustedes hacen memoria, cuando comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, en los primeros días, esa central nuclear que es la más grande de Europa fue tomada por las tropas rusas y se habló también del riesgo de un aumento en la radiactividad. Y esto ha generado, obviamente, alarma en todo el mundo, más allá de lo que significa la guerra, también cuál puede ser el efecto nuclear. ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Cómo se viene observando esta situación y monitoreando por parte de organismos internacionales? Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Gabriel González, doctor en Física, profesor titular de la Facultad de Ciencias y director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Bienvenido, González, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, un placer tenerlo con nosotros. De todo esto que estaba mencionando al arranque, para comenzar la charla, ¿cuál es su visión general de lo que está ocurriendo con la invasión rusa en Ucrania? ¿Con lo que pasó en Zaporizhia, como decía al principio? ¿Con lo que está pasando ahora? Y bueno, con estos anuncios de la OIEA esta semana respecto de la central de Chernobyl. ¿Cómo lo está viendo usted y analizando? Bueno, por un lado existe un monitoreo muy estrecho de autoridades internacionales, de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica es uno de ellos, sobre todas las centrales nucleares del mundo y en particular sobre las centrales ucranianas, que es uno de los grandes productores de energía nuclear en el planeta. Más aún en una situación de enorme estrés, como es un conflicto bélico. Más allá de eso, por supuesto, es un escenario de enorme preocupación, porque una guerra en un país y en lugares donde hay centrales nucleares, ya elevan de por sí el riesgo que tiene una guerra, digamos, para la población y para cualquiera de las instalaciones que están en ese país. En Zaporizhia además ocurrieron algunas cosas que son inéditas en la historia de la energía nuclear, si queremos decirlo así, porque no solo la central fue tomada, sino que el predio de la central fue bombardeado por Rusia. Se combatió en el predio, digamos, ¿no? Sí, no diría tanto se combatió, pero sí hubieron explosiones asociadas a bombas en un centro de formación que está a 200, 300 metros de los seis reactores que funcionan ahí, también a unos cientos de metros del lugar donde está el depósito de combustible usado, de manera que eso es una situación tremendamente preocupante. ¿Eso podría haber generado una catástrofe nuclear? Eso podría haber generado un accidente de diversas graduaciones. ¿No al extremo de 1986 de Chernobyl o podría haber llegado incluso a algo así? Bueno, es difícil conjeturar a qué nivel podría haber llegado. Lo que sí es cierto es que estamos casi a 40 años de Chernobyl, las centrales nucleares son muy diferentes a las que eran las centrales nucleares de Chernobyl. La de Chernobyl ni siquiera fue una central fabricada para generar energía nuclear, sino que fue generada para fabricar plutonio, para uso en armas. Armas, claro. Y todos los mecanismos de seguridad han evolucionado muchísimo para beneficio de la seguridad en todos estos 40 años. También la acción del Organismo Internacional de Energía Atómica ha evolucionado, el tamaño, las competencias, la existencia de tratados internacionales que todos los países tienen firmados. En fin, más allá de ese contexto internacional y de la tecnología que ha evolucionado, pensemos que en el 86 las computadoras de uso corriente apenas se estaban instalando y ahora 40 años después todas esas innovaciones tecnológicas también se han derramado en la industria nuclear que permiten un monitoreo y un control a tiempo real muy muy diferente de lo que era Chernobyl en 1986 en épocas de la Unión Soviética. La centraleza se llamaba Vladimir Lenin. Ahora, Rusia no necesitaría entonces hacer un ataque nuclear sobre Ucrania para generarle los efectos de un ataque nuclear. ¿Podría, con un ataque convencional sobre una planta, generar efectos similares a los de tirar armamento nuclear? Bueno, son efectos, podrían ser efectos muy grandes, pero lo que pasa en una central, en una explosión, en una central nuclear, no es una explosión nuclear en el sentido en que explotan las bombas atomicas. Son procesos muy diferentes. En un eventual accidente en una central nuclear, es lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo, se liberan elementos reactivos a la atmósfera. Ahora, Ucrania, Chernobyl, Zaporizhia, está al lado de Bielorrusia, al lado de Rusia, a cientos de kilómetros de Moscú. No es un escenario que... Deseable. Deseable ni que produzca ninguna utilidad para Rusia, un bombardeo o un accidente nuclear en esa zona. Serían los principales afectados, en realidad. Es, claro, es realmente afectarse a sí mismo, afectar a la población, eso pone una presión, en fin. Sí, pero del otro lado está Europa también, ¿no? Del otro lado está Europa, pero digamos, no es un escenario... Yo creo que quizás lo que pasó aquí tenga que ver... Digo, no estoy aquí para analizar el tema, en términos geopolíticos, pero quizás fue o una señal o un intento de, en fin, afectar el suministro de energía eléctrica en Ucrania. Lo que pasó en Zaporizhia, dice usted. Por Zaporizhia, tomar la central de Zaporizhia implica afectar drásticamente el acceso a la energía eléctrica en Ucrania. Ucrania es un país nuclear muy importante, es el tercero al mundo, esencialmente. En fin. Ahora, Rusia, más allá de los riesgos en esas zonas donde están estas plantas nucleares, en Ucrania, Rusia es el país que tiene el mayor poderío nuclear del mundo. Y la gran preocupación o, digamos, la advertencia que se ha hecho por parte de Putin es justamente la posibilidad de ir a un ataque nuclear, o a una guerra nuclear, cuando se habla de una tercera guerra mundial, se habla también de que sea una guerra nuclear. En ese sentido, ¿cuál es la realidad de lo que podría implicar un ataque nuclear, más allá de lo que pase con las centrales, por parte de Rusia, para ustedes? A ver, un ataque nuclear sin duda tiene consecuencias enormes para las poblaciones de las regiones, y cuando hablamos de regiones hablamos de miles de kilómetros. No son las mismas consecuencias en regiones más pequeñas, en donde ocurre el ataque nuclear a unos cientos o miles de kilómetros, pero son consecuencias que afectarían sin duda a toda la población europea y también a la población en Rusia. Es un escenario que, bueno, sobre, por supuesto, el que se hacen muchos estudios, y sería un escenario muy trágico, no ya para Europa, sino para toda la humanidad. Digamos, no hay antecedentes de guerras nucleares, lo que hay fue una guerra que era no nuclear en el sentido de que un solo oponente de Estados Unidos tiró dos bombas en Japón, digamos, con las consecuencias que todos conocemos. De manera que este escenario, bueno, sería absolutamente catastrófico y cambiaría, diría yo, la historia moderna, sin duda. ¿Cuál es la situación hoy en Saporilla y cómo funcionan los criterios de seguridad que usted ha dicho que han evolucionado mucho en estas últimas cuatro décadas? Bueno, justamente, parte de la preocupación tiene que ver por eso, digamos. Hay distintos niveles de preocupación. Uno de ellos, por supuesto, es un bombardeo directamente a la central, a los reactores. Los reactores tienen edificios con tensión que pueden soportar bombardeos, pueden soportar la caída de un avión. O sea, hay criterios modernos muy diferentes a los que existían en época de Chernobyl. Pero bueno, como le decía, hay distintos niveles de preocupación. Uno de ellos es que los operadores de las centrales trabajen en las condiciones apropiadas. Es suficiente estrés ya estar manejando instalaciones de ese estilo, con todos los protocolos de seguridad que son muy estrictos. Pero a veces se está recibiendo bombas, ¿no? Y bueno, y estar en un lugar que esté en un escenario nuclear, que la familia de los propios operadores está sometida a esa situación, que los propios operadores no los dejan abandonar la central, como ocurrió durante varias semanas, eso es también otro nivel de preocupación. Entonces hay varios niveles de preocupación. Ahora, tampoco es lo único que ha pasado en Ucrania. Han habido bombardeos a otras instalaciones que también tienen materiales nucleares, que no son reactores y que generan gran preocupación. Por otro lado... ¿Por ejemplo? Digo, un instituto de física que tiene fuentes de neutrones, ha sido bombardeado. ¿Eso puede generar efectos a largo plazo? ¿Se liberan radiaciones al ambiente? Puede liberar algo de material reactivo, que no es el nivel que implicaría una central nuclear. Pero además, el escenario de guerra y de territorio sin una autoridad competente ejerciendo la misma, lo que hace es dejar fuera del control regulador, digamos, fuentes nucleares, fuentes radioactivas, y eso puede ocasionar accidentes a una escala muy diferente de, por supuesto, un accidente en una central nuclear, pero también puede causar accidentes graves. Pero esa liberación que usted decía sobre material radioactivo, ¿qué es concretamente lo que podría pasar a un nivel menor? ¿Cómo sería? Un nivel menor puede ocasionar accidentes menores comparados con los grandes accidentes nucleares, en términos de vida, de riesgo adicional, a padecer alguna enfermedad grave, cáncer, contaminación en algunas zonas, digamos. Han pasado muchas cosas, por ejemplo, relacionadas con el fin de la Unión Soviética, con un número enorme de fuentes radioactivas que estaban funcionando corrientemente bajo la Unión Soviética, y quedaron al desamparo en distintos países, países que se independizaron de subpaíses de la Unión Soviética, de Georgia, de Bielorrusia, en fin, completamente a la deriva y cada tanto ha ocurrido encontrar algunas de esas fuentes desamparadas porque, por ejemplo, baja el nivel de un río, ocurren otros eventos que finalmente muestran que efectivamente eso ocurrió y algún número de fuentes radioactivas han quedado fuera de control. Ahora, son escalas muy diferentes, estas pequeñas instalaciones, quizás de investigación, como este instituto que mencioné, a la escala de una central nuclear. Recuerda, hace ya muchos años, en la ciudad brasileña de Goyaña, alguien se robó un aparato radioactivo, un ladrón, y eso circuló y terminó matando gente, digamos. Efectivamente, ese es uno de los accidentes más graves, está esa experiencia aquí cerca, en realidad fue un dispositivo y una fuente que fue desechada en conjunto, el equipo en conjunto con una fuente, esa fuente fue encontrada por población, por gente, y bueno, circuló. Y las plantas que están en la región, por ejemplo, ya brevemente para salir un poco de tema de Ucrania, pero las que están acá en la región, o sea, son plantas que tienen un control adecuado, que están en una situación de tecnología actualizada, o son plantas que ya están bastante obsoletas. No, bueno, a ver. Por ejemplo, Argentina, Brasil. Nosotros convivimos con la energía nuclear en países de la región, o en Argentina, desde hace 50 años, esencialmente. Desde la década del 70 funciona Atucha 1, y unos años después empezó a funcionar Atucha 2. Están construyendo otro ahora también, ¿no? Y ahora se firmó un contrato, no están construyendo todavía, se firmó un contrato comercial con China para un tercero. Esas centrales son completamente diferentes a Chernobyl, en términos de seguridad yo diría que son radicalmente distintas, y entonces eso... ¿Distintas y mejores o distintas? No, no, mejores. Mejores. Sí, sí. Porque además, las distintas puestas a punto permiten incorporar nuevos elementos de seguridad y control. O sea, no debería ser un tema de preocupación para nosotros, por la cercanía. Es un tema de seguimiento, no diría tanto de preocupación, en el sentido de que uno no percibe que haya problemas con la seguridad, pero bueno, grandes instalaciones como esa... Está muy cerca, es decir, lo que usted decía de Rusia a Ucrania se aplica a nosotros con Argentina. Si hay un problema ahí, lo vamos a tener acá, gravísimo. Ucima, Tokio, Zárate, Monteideo. A ver, las distancias... En ese sentido, Uruguay como país soberano, necesita tener una mirada sobre eso, independiente de la que tenga Argentina, necesita tener autoridades, necesita tener monitoreos. ¿Qué dice la normativa internacional respecto a eso, a ese tipo de situaciones? Bueno, hay normativa internacional y hay normativa nacional, y hoy en día, además, quizás un poco a diferencia de lo que ocurrió en Chernobyl, hay una red de monitoreo ambiental muy importante en todo el mundo, y cualquier cosa que pase, cualquier pequeño estornudo, llamémosle que suceda, en cualquier central, casi al instante, se conoce en todo el mundo. De hecho, el accidente de Chernobyl fue detectado en Suecia, pero también en Argentina lo detectaron, antes que la Unión Soviética anunciase que el accidente había ocurrido. Pero Uruguay, como un Estado que está tan cerca de la central, ¿tiene algún tipo de prerrogativa, injerencia, capacidad de control respecto a lo que se está haciendo ahí? Sí, Uruguay tiene monitoreo, Argentina tiene su propia legislación, tiene leyes ambientales muy fuertes, que le ponen control a la fabricación y a los distintos elementos de seguridad que necesitan las centrales nucleares. Y hay toda una serie de tratados internacionales que Uruguay ha suscrito sobre la seguridad nuclear, sobre el uso de los combustibles gastados, sobre preavisos o avisos en el caso de incidentes, accidentes, en fin, en toda la escala que pueden ocurrir eventos en relación a las centrales. Hay toda una estructura jurídica y de convenciones que Uruguay, Argentina y la mayoría de los países que están dentro de las Naciones Unidas y del grupo nuclear, en todo caso, han firmado. Uruguay no es un país nuclear, pero tiene un vecino y como tal está muy interesado en esas convenciones. ¿Y esos protocolos se han activado en algún momento? ¿Ha habido algún problema que nos hayan avisado, aunque no fuera un problema grave? No, no ha habido problemas que nos hayan avisado. La mayoría de estas convenciones son posteriores a Chernobyl, o sea que hay enseñanzas que el sistema internacional ha recogido. Pero nosotros estamos en contacto con las autoridades argentinas que tienen la obligación de informar cambios y avances que haya relativos a las centrales nucleares y en particular a Tucha 3. Nosotros suscribimos a Argentina también la Convención de Seguridad Nuclear y eso los obliga a mantenernos informados sobre los distintos cambios que hayan. Por ahora lo que hubo es la firma de un convenio comercial de 8.000, 16.000 millones de dólares, son dos centrales, una en Río Negro, otra en Atucha. Quizás a fin de año comiencen las obras civiles, y no creo que Argentina, no tiene todavía un convenio de financiación, o sea, tiene un convenio comercial, pero de dónde sale el dinero no está claro. Yo no veo un escenario posible que antes de una década esa central sea una realidad. Volviendo al tema Ucrania, ¿qué fue lo que pasó ahora en Chernobyl? Concretamente, Mario Grossi esta semana, el director de la OEA, decía que, lo que yo mencioné al principio, que los niveles estuvieron en una situación de mucho peligro con la llegada de las tropas rusas, y ahora estaban dentro de lo esperado. Pero, ¿cómo se producen esas subas y bajas de la radiación? Lo que hizo Rusia un poco inentendible fue tomar la central de Chernobyl, que no es un objetivo más que simbólico, digamos, ahí no hay nada, hay un gran sarcófago, la obra civil probablemente más grande que se ha hecho en el planeta, un gran sarcófago que recubre a los reactores. Lo que hubo ahí, bueno, hubieron tropas, probablemente se cavaron trincheras, probablemente los soldados rusos hayan recibido algunas dosis de radiación. Porque es una zona que está cerrada a la habitación humana, ¿no? Es una zona cerrada para que la gente viva, pero, en fin, era un lugar de turismo también, uno podía ir de visitas. O sea, en ese sentido uno puede estar en esa zona, no consumir alimentos, en fin, con una serie de políticas, puede ir y estar en ese lugar. Hay radiación a niveles más altos que los que son usuales, pero quizás no tan altos como algunas playas de Brasil, que tienen muchos minerales pesados, y son muy famosas en el mundo, digamos. Pero, digamos, si... Igual yo no iría a hacer turismo ahí. No, yo tampoco iría a Chernobyl. Y aún no, vamos a ver igual cuáles son esas playas de Brasil, ¿no? Sí, me quedo. Son famosas y tienen la indicación adecuada y no son lugares turísticos, digamos. Pero, digamos, hay lugares que naturalmente tienen radiación. La radiación es natural. Uno recibe la mayor dosis de radiación. Probablemente en la mañana al ducharse o al comer alimentos como bananas que tienen potasio. Acá se decía eso de la playa del Fortín de Santa Rosa. ¿Eso es real? Bueno, hay algunas componentes de minerales pesados, pero no es absolutamente riesgoso para la salud. Bien, o sea que lo de Chernobyl ahora fue justamente por la actividad de los soldados allí en... Efectivamente. Si uno remueve la tierra, ahí hay materiales encerrados, en fin, se libera radiación y se levanta en los primeros metros del aire nuevamente partículas que tienen átomos núcleos radioactivos y eso finalmente puede producir alguna dosis, que tampoco es una dosis extremadamente alta para esos soldados, pero que pueden causar quizás algunos efectos. Gabriel, para cerrar simplemente, ¿hay que seguir avanzando en energía nuclear? ¿Es importante? Bueno, es una opción... A ver, Uruguay no tiene esa opción en el futuro cercano, ni inmediato, ni en este gobierno, ni en lo siguiente, me imagino. Pero, digamos, Uruguay como país soberano no puede desentenderse de ese tema simplemente por los vecinos que tenemos, que sí tienen energía nuclear. La opción en el planeta de varios países, si bien después de Fukushima hubo un cierto retroceso, ahora parece estar en un camino inverso, porque finalmente otras fuentes de energía alternativa, como las fósiles, también generan enormes perjuicios para la salud. En el caso nuclear es en la situación de accidentes que generan perjuicios. La seguridad ha avanzado mucho, se discute mucho en qué medida la energía nuclear es una opción ecológica, entonces hay países europeos, Francia es uno de ellos que está avanzando, y hay otros países que también siguen avanzando en la energía nuclear. De manera que es un tema, más allá de lo que opinemos en este pequeño país, es un tema que vamos a tener que tener presente y tener los recursos humanos suficientes para tener políticas y poder funcionar como país en forma segura. Gabriel González, doctor en física. Más allá, perdón, una chiquita, más allá de estos avances que ha habido en la seguridad de las centrales, el tema de los desechos nucleares siguen siendo desechos que duran miles de años y que es muy difícil de manejarlo. Efectivamente, ese es un tema, es todavía un desafío, también ahí se ha avanzado, se ha avanzado en el conocimiento, en la forma en que esos desechos deben almacenarse, pero ese es un desafío. En Fukushima, que es otro accidente, esencialmente un décimo de Chernobyl y sin consecuencias fatales para la población, también se generaron muchos desechos, en particular miles de toneladas de agua contaminada, que en fin, el objetivo en Fukushima, por ejemplo, es finalmente desmantelar la central y esa agua hay que ubicarla en algún lado, tampoco es liberarla de cualquier manera, se está liberando, tirándola en el océano bajo un proceso muy controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en fin, todos esos son cuestiones muy demandantes y que están incorporadas en todos los costos y en todas las políticas cuando hoy en día se fabrica o se instala una central nuclear. No solamente instalar, sino cómo se llega hasta la última etapa que es el descomisionamiento de esa central nuclear y en fin, todas esas etapas tienen un seguimiento muy grande y se ha avanzado mucho en esa cultura. Gracias, González, por acompañarnos, doctor en Física, profesor titular de la Facultad de Ciencias, director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Un placer, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Pase bien. Hacemos la primera pausa, amigos, y enseguida venimos a mucho más para acompañarnos.